Abriendo la jugada hacia Patrick Beverley, otra vez George, el trabajo defensivo de Capella, metida la llave allí, el tapón. Alvin, buscando a Clint Capella, dos manos, entrando y concretando el suizo, los dos, y dice Los Ángeles. El famoso Old English. El partido se fuera del Toyota Senna. Balón que viene recuperando Capella hacia Westbrook. Garra, drible, entra en el desafío, ya está allá dentro de la media luna, se queda corto, mejor en el rebote aparecía Capella. Westbrook en el ataque, lo dejaron saltar. Recupera el balón, el rebote en las manos. Muy virtuoso, que definitivamente no importa los niveles defensivos que le presenten, obviamente sale avante una buena jugada. 28-29, partido cerrado, ya estamos en el segundo periodo de este duelo. Carroll viene con el disparo. 29-29, es la identidad muy propia de cada ciudadano. A dos manos, haciendo daño. Ecompromiso. Carroll. Falta ofensiva. Falta ofensiva. Este hombre pagaba el boleto de temporada cuando el equipo era perdedor Medellín. Muchos años. Por muchos años. Ese amor por los Clippers no ha desaparecido y hoy en día que es protagonista del mejor baloncesto del planeta, pues obviamente se siente más orgulloso aún. Lo de esos años cuando el equipo apenas ganaba 15 partidos. Mirad lo que estábamos comentando ahorita. Y obviamente, voltean a mirar para el lado, al lado derrota. 60-46, limitando a la barba. Capela con el disparo de Cerrático. Otra posición de balón por parte de Houston. Esa es Russell. Se le caracteriza al 13 de la ciudad espacial. Buen robo de balón por parte de Capela. Perdía la esférica. Se le iba el balón. Se le llama George con el disparo. Se estaba tomando para la anotación de tres, pero mejor en el rebote. Aparecía Clint Capela. Arden. Westbrook. Utiliza el tablero y además el tráfico congestionado. Mucho mejor con el jumper. Hasta allá donde se va a inclinar de la balanza. Si va a seguir Clippers arriba en el marcador o va a repuntar. Houston. Aquí rápidamente a dos manos en la zona pintada. House Junior, Capela, Tucker. Y otra vez en la zona pintada apareciendo Capela. Estaba apareciendo Clippers. Con una defensa en transición muy notable. Capela con la posición de balón. Entregando hacia Arden. Otra vez Capela con el gancho. Es el contragando a Lennar. Lennar. Kawhi. El rebote en las manos de Capela. De Harden hacia Russell Westbrook. Entra, sale. Rebote en las manos de... Subac. Para Lennar. Russell Westbrook con 20 puntos. Uno de tres afuera del perímetro. Otra vez Harden. Pisando el acelerador. Le cometen la falta. Una corredilla de 10 contra 2 en los últimos 2.50. Y contando a favor de Houston. House Junior. A Capela otra vez. Es el que está cambiando el curso del partido. Williams. El rebote en manos de Capela. Rezacando la cara a Capela en este tercer periodo. A favor del equipo de la ciudad espacial. Se ve más enérgico. Se ve con más adrenalina. Quedaba corto allí. Capela no podía tener ese espacio para disparar. El robo de balones. Para en ese caco. Con la parte interna del aro. Otra vez Westbrook. Otro tiro desperdiciado. Balones en manos del equipo de Houston. En esta oportunidad de McElmore. Aparece Rose con la posición de balón. Como ha cambiado el escenario. Obviamente de la primera mitad. 42.16. En los últimos 11.20. Es todo a favor de Houston. Sí, todo desde el del en área. Ganaba Tucker en la posición de balón. Hacia la barba. Linda la acción. Capela. Y así como está esa institución. El rebote en las manos de Clint Capela. Estrella. 10.29. 11.20. Troيا. Tiamo la mano. 6.30.